¡Ey! ¡Qué lo que enton aquí! ¡Ey! La gente del Robles, natural, make money, no friends. ¡Qué lo que es los seguidores! Vamos a ti, vos vine con gorra para que no me conozcan. Es que tú andas encapuchado ahora. Andas encapuchado ahora. Voy a venir como el dueño de los locos. Digo, el dueño del negocio. El tigre de la mácara. Voy a venir macarado en la próxima. Mi gente, gracias por el apoyo. Gracias, señores. Se está viendo el apoyo full por Instagram. Síganos por YouTube. Ahora necesitamos que ese apoyo masivo que ustedes nos están dando vayan al canal de YouTube. Porque necesitamos crecer en esa comunidad para seguir dando estos códigos que estamos dando, que a ustedes les están gustando. Porque ya ustedes están altos de lo mismo. Entonces, como ustedes ven que nosotros estamos haciendo un trabajo profesional, que pensamos antes de hablar, entonces ustedes están en eso. Un saludo a los tigres míos. Xavier Guaguaguá. La gente mía. Robinson, el hombre de los punchlines. El chamaquito que cuando yo suelto una vaina, nos soltamos una vaina, ese tigre le decriba un litín a lo altista. El tigre es un poeta. A lo demás, la gente de Estados Unidos, Team Made Money, No Friends. El Real, Nino. La gente mía, Tivo, y seguimos matando. La gente de DJ Sin Baqueo. La gente que están haciendo la diferencia aquí en el este. La mejor asociación de DJ. No me hable de otra. Que esa es la mejor. Los tigres que cumplen. Ahí nunca se le ha quedado mal a nadie. El que se calentó en esta asociación no suena por estos lados. Ellos saben que ellos tienen los poderes. Los otros días yo andaba por un lado y sonó, no voy a meter el tipo. Y sonaba un tipo y subían unos tigres de una vez. Porque tienen un equipo beta. Bájame día. Ey. Quítalo. Y esa verdad es así. Ya lo sabe. Los tigres tienen el este controlado. El Rob, Lativo. DJ Menor. La grasa. Menor. Nada. No te mando. Rom. Ahora me están diciendo que tú te has vuelto ahora de que rapero porque tiras mucho por fin. Estoy tirando. Sí, en el 20. No venimos en eso. En el 20. No hay sentimiento. No venimos en sentimiento. Porque hay que ponerle grasa a la vaina. Siempre con objetividad y con profesionalismo. Sí, con su respeto. Sin vaina. Hay que decirle su baile. Pero cuando hay que romper, hay que romper. Menor. El mayor clásico. Háblame de él. Dime tú. Porque yo en verdad. Todos sabemos. Todos sabemos en el slón musical que está metido el mayor clásico. Slón es una palabra que se usa en béisbol. Yo uso muchas palabras de béisbol porque yo fui pelotero profesional. Y adapto ese idioma del béisbol en música. Slón es cuando el tipo está metido. Los bateadores están metidos en una racha que tienen de 50 a 0. De 20 a 0. No impulsan carreras. No dan honrones. Y ni se envasan. Entonces, en ese mismo slón musical está metido el mayor clásico. que tiene un año y medio, un año y medio, tirando temas. Y el que hizo una vainita en estos días, en estos días, fue cuando yo era chiquito y fue por lo cuarto que se le metían. Que eso hizo un sonidito como un nuevo talento, una vainita, titi, que hay gente que quieren disfrazar la vaina. Y quieren allantar a uno. Pero cuando yo era chiquito no hizo ningún boom musical. Dio sonido. No se pegó pegado en la calle. No mató. Todos sabemos de las condiciones del mayor clásico. Todos sabemos lo que el mayor clásico pudo hacer en un tiempo determinado en la música. Que fue un rival del alfa, el jefe. Que dio batalla. Que dio batalla dura. Porque nosotros no hablamos disparate. Pero al final siempre tiene que ganar uno. No ganan dos. Gana uno. Y en esa guerra, ustedes saben quién ganó. Para no hablar mucho y no repetir muchos nombres. Porque cuando uno repite muchos nombres, dicen que uno, ah, pero que este, uuuh, ya ustedes saben lo que es. Rocanyol se quedó. Colalé se quedó. Se quedó el último del álmico y él, que eso fue lamentablemente un fiasco. Eso apenas cogió 600 mil en un mes y pico. Y cuando un tipo como el mayor coge 600 mil views en un mes y pico. Si usted revise que la vaina no tan bien. Pero, tú sabes que Roche R.D. es el hombre del momento. El hombre que todo el mundo le está cayendo atrás para grabar. Viene una colaboración mayor clásico y Roche R.D. A lo que viene, ellos tienen ese sonido. Ya el video lo rodaron. Yo subí algo en Instagram. Pero una cosa menor, una cosa, que la gente te equivoca con eso. Que me voy a hacer un chingo ese tema, para meter este. Hay mucha gente, artita no pega artita. No, no, artita no, pero artita eso sí ha visto. ¿Ustedes oyeron? ¿Cuánto artita han firmado otro artita? Y al final, el artista que firma otro artita sigue siendo un artista y el otro se descura. El artista no pega artita. Porque si fuera, porque usted pegue con el tipo. Aparte de que usted graba, usted tiene que seguir trabajando. Y traerle a la gente una propuesta que a la gente le guste. Porque si fuera por el artista, pega artista. Tú hubieras pegado que grabó con Roche. La sabiduría que grabó Afinador. No está pegado. Nosotros no hablamos disparate. Tú hubieras pegado el Napo. El Napo está pegado por sonido. No está pegado. No está pegado por música. ¿Quién más? Y muchos que han grabado con él. Que no están pegados. Pablo Pidi grabó en uno de los últimos desbocos. Que grabó Chimbala. Pablo Pidi no está pegado tampoco. Entonces, un artista te asegura que sí. Que si en el momento. Él es el hombre. Un sonido. Mira fulano, diablo. Tenía mucho. Y después que graben. Si tú no tiras algo bueno. Te jodiste. Te va a joder. Te puso el sonido en el momento. Y te fuiste. Pero no lograste después de ahí. De pegar tu carrera. O sea, tú quieres decir que tú estás aconsejando al mayor. Que antes de soltar el tema. Tenga par de balas guardadas. Tienes que tener balas guardadas. Para después que tiren ese campumbazo. Mete una vaina de una vez solo. Tira una. Menos. La semana tiene el mayor. Después que grabe con Rochi. Porque el disco. Rochi ahora mismo te asegura un 80% de que el tema se pegue. No que se pegue el artista. No, el artista no es el disco. Para que aprendan los fanáticos de aquí que están loqueando. Artista no pega a nadie. Porque si fuera así. El B.O. Tuvo en una de las canciones que sonó más a marca. ¿Dónde está B.O.? En ningún lado. ¿Grabó con el Alfa? ¿No grabó con el Alfa? ¿Dónde está B.O.? Debería de estar pegado. Ustedes que dicen que los artistas pegan a Artista. Porque nosotros hablamos con pruebas. Aquí no vinimos a loquear ni a hablar disparate. Y para que tú veas que todo el mundo dice que no, que el diablo, que el Kiko es un loco. No es un loco porque ha aprovechado los momentos. El único que... Ha aprovechado. El único que... No se quedó en su casa sentado. Salió a hostia para la calle. El único que grabó con Rochi que está pegado. Porque se movió. Ajá. Hizo su pan para, como él dice, se movió. Sea con controversia, sea como ustedes digan, que traicionó a Rochi. De eso yo no sé. No sabemos. Tiene como 15 temas, mi tío. Porque nosotros no somos amigos de ninguno. De ninguno. Nosotros andamos... A nosotros nadie nos paga. Ah, exactamente. Entonces, oiga lo que yo le voy a decir. El único artista después que grabó con Rochi, que está pegado, se llama Kiko el Crazy. Después ninguno está pegado. Cogieron sonido. Porque no habían propuestas después de ahí. Si usted no le tiene propuestas al público después de... Ya ustedes saben lo que pasa. Otra cosa menor, al mayor clásico. Tiene que acoplar un buen verso. Deja de estar bloqueando. Está bloqueando mucho. En las últimas canciones que está tirando, está tirando letras como de muñequito. Que aquí esa pampara... El dembow cambió. El dembow no es el mismo dembow de hace 10 años. Es que el dembow ahora es un dembow agresivo. Un dembow para la calle. Con fuerza, con presión. Con presión. Y vuelve de nuevo y... No. Ya no es el mismo dembow. Eso creía a Mr. Manjao. Que el dembow era cuando él grabó de que piedra a la luna. No. Que era una pita a los locos. Y un loco... Porque en esos tiempos no se rapeaban. En esos tiempos era un loco cantando encima una pita. El dembow cambió hace años. El dembow cambió. Y uno de los responsables de cambiar esa temática al dembow fue musicólogo. Que el musicólogo fue de los que empezó. A rapear coplado en una pita de dembow. Y mira, y de ahí ha salido muchísimo dembow buenísimo, rapeado. El mismo químico, el mismo chelochá, rapeado. Duro. Duro. El dembow no es lo mismo. Entonces, si tú vas a grabar con el tipo del momento. Con el tipo que está rompiendo los instrumentales, que es Roche Rd. Mayor, tú no estás en la mejor situación de tu carrera. Que la estás jugando con esta colaboración. Yo creo que este va a ser el último chance que le vas a dar. Si no la aprovechaste ahora. No, esto es una colaboración de vida o muerte. Para usted. Porque usted se está enganchando en un fin. O te metieron en esa colaboración. Junto con Roche. La idea tiene que ser de los dos. Pero tú tienes que venirle al pueblo. Hacer un rapeo agresivo. Porque Roche está desbaratando los instrumentales. Ya lo sabes. Rompiéndolo. Roche no ha quedado por debajo de nadie. En ninguna de las colaboraciones que ha hecho. De nadie. Pero Roche está tan duro menor. Que la máxima está pegado. ¿Tú no oyes a ninguno de la máxima pegado? ¿Cómo que no? La máxima está pegado por Roche menor. Pero claro. Ahí está Sexy Vicini. Está el Mega. Y ninguno de esos tigres. Tienen sonido. ¿Y quiere decir que Sexy y el Mega no están en ningún lado? No, no. Yo digo. Del de la máxima. Del de la máxima. El disco La Máxima. El que más resalta es Roche. Bueno, claro. Es que tú sabes que el que abre y rompe. Exactamente. Y mira que el Mega le metió durísimo. Durísimo. Rompió el instrumento. El Mega rompió. Rompió. Pero después de ir ahí para adelante. Ustedes saben lo que ha pasado. Señores. La máxima es tan duro. Que la máxima no ha dejado pasar de todo. Ya lo sabe. Oye. A de todo. Que un tema durísimo. La máxima. Ese disco le ha gustado tanto a la gente. Que no ha dejado. Que a de todo cruce. A de todo tiene a Chimbala. Tiene a Pablo Pidi. Que Pablo Pidi lamentablemente. Parece que lo tienen encayonado con una pistola. Rapea ahí para no dar un tiro. Porque fue lo más malo que yo he visto de Pablo Pidi. No hizo nada. No hizo nada. Lo ayudan. Lo ayudan. Entonces mayor. Mayor. Ora mucho. Ora mucho. Y pídele mucho al señor. Que esta colaboración sean de tus mejores. De tus mejores. Porque el público que te está exigiendo. Que tiene que cambiar el formato de rapeo. Que esa vociadera. Esa vociadera ya no está. En el privio que yo vi. En el privio que yo vi. Vi algo mejor del mayor. Se oye de lejos. Pero se oye algo mejor. Entonces. Nosotros necesitamos mayor. Que tú te vuelvas a meter. Porque tú eres duro. Y todavía tú te la paletra. Porque lo que te queda el show. No tiene tema pegado. Porque no andamos hablando disparate. Menor. El último tema. Yo poste eso. Vamos a explicar. O yo voy a explicar. No sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo. Donde yo digo que Lirochat. Está entre los mejores. Cinco de embocero del país. ¿Cómo así? Lirochat. Para mí está entre los cinco mejores. ¿Cómo así? Sí, menor. Sí, menor. Lirochat tiene que estar entre los cinco mejores. De embocero del país. Yo personalmente. A mí no me gusta Lirochat. A mí me gusta. A mí me gusta. Yo te puedo decir. Que de las canciones de Lirochat. Del repertorio de Lirochat. A mí me gustan tres. A mí me gusta. A mí me gusta lo que ha hecho Lirochat. Porque Lirochat ha sido un tipo innovador. No, eso sí. Él tiene su flu de la mano. Ha sido innovador. Ha sido un tipo que es poco copiador. De lo que se hace a común. Y ha sido un tipo. Que ha pegado. Tema tras tema. Tema tras tema. Porque tampoco podemos confundir. Que los problemas de personalidad. Que Lirochat ha tenido. Que eso son cosas que se mejoran. Porque aquí también no queremos volver locos. Aquí todo el mundo ha hablado su disparate. Y todo el mundo ha puesto su huevo. Lirochat es un tipo, señores. Que viene de vender casés. En la calle. En la Duarte. A de un pronto ser rico. Quizás él no ha madurado esa parte. Pero lo veo más tranquilo. Lo veo. Yo lo tengo ahí entre los cinco. Sacando los raperos. Es de embocero, de embocero. No me metas raperos ahí. No, no. No me metas raperos. No. Ahora dime. ¿Cuáles están por encima de Lirochat? Ahora. De embocero, de embocero. No, pero ahora venimos a otras cosas. Porque ahora tú me estás poniendo claro. Porque Lirochat es un denbocero neto. O sea, denbocero. De embocero. Full. Es un denbocero. De embocero. Se puede decir que sí, que es entre los mejores cinco. Aunque a mí personalmente, lo que es la vaina de Lirochat, no sé, no me tripea. A mí me gusta. Tienen como tres temas que sí que me gustan, pero no sé, como algo en su formato, como que no me tripea. A mí me gusta lo innovador que él es. Me gusta lo innovador que él es. Aparte de que él tiene una cualidad, que él tiene unos tonos, unos tonos vocálicos muy diferentes a los demás, a los demás de embocero. Y me dicen, me dicen, todavía yo no lo he visto en vivo, que el tipo en vivo es una movie. Aparte de, aparte de, 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 de algunos shows extremistas que a mí no me gustan, a mí no, a mí no me gusta mucho un tipo, un rapero que esté encuerándose, que va a la ver a Michael Jackson, eso yo, está dentro del show, eso se aplaude, pero hay shows que son extremistas, que a veces tú de ser, de hacer un buen show, vas a ser un ridículo y un payaso. Sí, eso sí. Porque tener un buen show una cosa, y tú saliste. No, él tiene un buen show, realmente. Sí, tiene un buen show, entonces. Si calificamos, ahora mismo, de los cinco, de los cinco, yo tú, vamos a poner al alfa y el jefe en primero. Pero entonces tú, 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 tú me dices y me contradices, porque el alfa y el jefe se puede poner entre los, entre los raperos. No, no, porque que el alfa no es raperos. Sí, no es rapero. No, no, no. Pero en las últimas facetas, en los cambios que ha hecho el alfa. Que ha hecho un cambio, pero acuérdate, papi, que el alfa viene al género siendo dembocero. De que el alfa tenga buen rapeo en un instrumento de dembocero, una cosa. Mira, si lo vamos a poner así, como dembocero, dembocero neto, neto, full, sin rapeo, hay que meter a crazy. No, hombre, menor, ¿qué pasa, menor? Estoy hablando gente que no me ha hecho... Este hombre, mira, mira, te voy a decir una vaina, te voy a decir una vaina, menor. Yo te voy a decir una vaina, nosotros no somos parcial en una cosa. Por otro lado, nosotros no somos parcial. Parcial en una cosa. Pero, Crazy Design, qué bueno que tú cayeras en ese tema para cerrar, para cerrar con ese payaso. Mira, Crazy Design ha hecho algo, yo te lo dije los otros días, menor, le está haciendo daño a su carrera. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú ves una tiradera, una tiradera que a la mayoría de gente no le gusta, tú puedes entrar al canal de Crazy Design de YouTube para que tú veas cómo la gente está... Cómo la gente... Cómo la gente... Al hombrecito. Al hombrecito, cómo la gente lo está repudiando. La gente está repudiando a Crazy Design porque la gente no está viendo ya algo musical. Está viendo algo personal. Entonces, eso que se ve personal, que no es musical, la mayoría de gente le está cayendo arriba y le está haciendo daño a su carrera. ¿Por qué le está haciendo daño a su carrera? Porque de 20 mil comentarios no me pueden haber 17 mil en contra de lo que tú estás haciendo. 17 mil en contra. Porque tú no te estás viendo como un exponente le está haciendo daño a tu carrera, papá. Le está haciendo daño a tu carrera. Usted es un hombre con condiciones, pa usted hace una vaina de calidad. No es que le tire al alfa, es como dice Rochi, tírele, pero tírele bien tirado, con calidad. No es de disparate, que lo que parece una hora santa. Es más una hora santa, no. Eso es lo que parece unos nueve días ya, que la gente está aburrido. Uno oyendo un radio por aquí, un audífono. Crazy Design, ponte para lo tuyo. Que este es nebula. Y a ese hombre no me lo meten en tres de emboceros. Que ese hombre no es de emboceros. Ese hombre tiene una vainita, una voz. Menos, te voy a decir la verdad. Crazy Design tiene condiciones, pero Crazy Design a mí no me ha pegado un tema solo. Sí, él me pegó una vaina, balada. Ahora sí te va. Pero tema bailable de discoteca. Crazy Design no ha podido encajar solo ni pegar tres temas. Entonces, tú que hablas tanto, que tú, de tus tantas condiciones, pégame dos temas. De aquí a abrir, pégame dos temas. De aquí a abrir tú solo, grábalo solo. Y pégame dos temas. Porque la gente estaba hablando mucho del alfa. Nosotros mismos criticamos que el alfa ya tenía que venir en soledad. Porque ya, en verdad. Estaba alcanzando por los reyes. Estaba, es verdad. Ya tenía hasta los mismos bolitos. No, ya hasta el mismo roche y lo habíamos precoceado. Y mira, y tiró rumba solo. También. Y mató, y está matando rumba. Igual que el mira vos del alfa matando. Mira vos del alfa matando. Ahí es donde el artista comprueba su calidad. Entonces, Crazy tira el hombrecito solo y se desculó. Checa cuánto... No, no tiene. Checa cuánto vio tiene que... Eso no... Eso va a coger un brinco. Eso va a coger un brinco, señores. Menor, hay una vaina. Cuando el pueblo ama a un exponente, el alfa es un tipo que lo quiere mucho. Aquí, oíste, el alfa lo defiende mucho. Sí, sí, el alfa lo defiende mucho. Algo del hombrecito. Y tuvo que desactivar los comentarios de una vez. De una vez. Porque, Crazy, tú le estás haciendo hasta daño a tu familia con eso. Suelta al alfa ya. Suelta al alfa. Y ponte para lo tuyo. Pégame un tema. Pégame un tema. Te voy a dar hasta abril. Oye, que faltan cuatro meses. Para abril. Suelta al alfa porque te va a pasar lo mismo que le pasó al hombre. Aquel. Porque el alfa como que tiene un brujo menor. Pero el que ha inventado con el alfa se ha desculado. Pero está claro. El mega, ¿dónde está el mega? Joseando todavía. ¿Dónde está el mayor? No sé dónde está el mega. Y tú, el que ha inventado con el alfa se ha ido a pique. Entonces. Señores. Vamos a crear conciencia. Y de verdad. Vamos a tener la realidad. De lo que es la vaina. La vaina del alfa se está resolviendo. De la vaina de los chamaquitos que le tumban el tema. Pero, ¿qué carajito, loco? Unos chamaquitos que el coro se parece, menor. Dice, coronado, coronado, coronado. Se parecen. Vamos. A meter mano. Y vamos a concientizar a la gente. Meta mano y rompa. No tiene nada que decir. El rol al natural. Make money, no frame. La gente dura. Y dice un bateo. Hasta que crece. Hasta que crece. Dice, ay, no cambia esa forma. No quiero oír ese nombre más en esta vaina. En esta plataforma. En esta plataforma. Está caliente con el rol. Gente. Apoyo. Ahora. 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 Él es un tigre, ¿oíste? Está materializando la vaina. Sí, pero. Sí, no, porque él le está sacando, menor. Él le está sacando. Acuérdate que aquí hubo un tiempo que el que quería sonar y el que quería meterse. ¿Cuál era el hombre? El lápiz consciente. Porque el lápiz era el hombre del momento. El rol al natural. La verdadera grasa. Make money, no frame. Andamos rompiendo la carretera. Nos vemos ahorita. Nosotros no venimos en el 20 a hacerle segunda a nadie. Nos vemos. Saludos. Gracias.